Y llegó el momento en MOVE del especial de la Escuela Argentina de Moda. Hola, soy Abrao Ferreira, estoy acá en la Escuela Argentina de Moda, donde voy a dar una charla hablando un poco de moda, estilo y mi experiencia en la Semana de la Moda en París, en Sao Paulo y también acá en Buenos Aires. Mucha gente piensa que moda es como un sueño, que es solo la pasarela, pero hay mucho trabajo. No conocía la escuela, pero veo la inversión y el trabajo que tiene acá para mantener algo así, algo muy serio. Hay que entender que no todo el mundo va a llegar a ser alta costura, va a llegar a ser guionador, pero tenés que buscar quizás cómo me ubico en todo ese universo, es enorme. Yo, por ejemplo, siempre desde chico, porque soy brasileño, nací en la Amazonia, en la selva, pero ahí pensaba, siempre soñé y trabajaba con alta costura en París. Entonces, ¿qué hago para llegar a trabajar con alta costura en París? Tuve toda una trayectoria, ¿no? ¿Cómo entro yo en el mundo de la moda en Buenos Aires si nadie me conoce? Hay un tiempo. Después de 10 años soy yo, por suerte, una de las personas que lleva moda argentina al mundo. Hay características propias para que algo sea lujo, o sea, y que quizás vos decís, bueno, yo sé hacer algo tan especial que nadie lo hace y solo lo hago yo. Eso es un lujo porque es algo único, original, artesanal. Y después, ¿cómo lo llevas esto a otra escala? Es diferente. Desde que yo trabajo como si estuviera en una casa de alta costura, todos mis trabajos son hechos a medida, siento, me siento con el cliente y me pregunto, ¿qué es que te interesaría? ¿qué te gustaría hacer? Y a partir de ahí vamos desarrollando para llegar a un resultado. Generalmente trabajo con pocas marcas porque prefiero dar más atención a mi cliente y cada trabajo mío, a lo mínimo, trabajo mínimo seis meses para un día hacer una presentación. Entonces hago todo un trabajo de branding, consultoría, charlas como hoy, por ejemplo. Cool Hunting, que trabajo con una empresa de Londres que se especializa en la búsqueda de tendencias, relaciones públicas y producción de eventos. Entonces realmente es un placer poder tener experiencias tan lindas con las modelos, con las actrices. Y uno de mis clientes es Gustavo Cadillac, que es argentino y hoy es uno que más hace vestidos, dice que lo ves en el red carpet. Hay talento en cualquier lugar del mundo, pero hay talento, pero hay que saber que para llegar a algo hay mucho trabajo, si no, no lo lográs, o sea, Giselle Beach no es la modelo más bien paga del mundo porque es linda. Sí, ella fue elegida para ser la mujer más bien paga del mundo, pero es una profesional que jamás te va a defraudar o sea, si vos sos una persona seria, el mercado mismo te va a respetar como serio, porque hoy por hoy las personas que necesitan realmente de algo que puedan tener confianza y saber que pueden seguir adelante. Parte del trabajo de mi empresa lo que hace es la difusión de lo que hacemos para que se puedan saber lo que está pasando con mi cliente y también siempre asocia a mi nombre. Este es un alumno de acá, un ex alumno de la Escuela Argentina de Moda, se llama Nicolás Luz Uriaga. Nicolás fue el que más tuvo éxito a nivel prensa porque lo que hace, hay una espalda linda y hay como siempre un detalle de metal. Hermoso lo que hace Nicolás, él vive en Berlí hoy. Algunas revistas me pidieron su ropa para sacar fotos para producciones, entonces, sirvió y llegó. Cabrao está, algo interesante va a traer porque me gusta su mirada, entonces quiero ver lo que está mostrando él. Entonces, eso es por eso firmo y por eso mi empresa lleva mi nombre porque mi nombre es, por suerte, después de mucho trabajo, hoy las personas creen o quieren ver dónde estoy metido o qué estoy haciendo. Yo no escribo crítica especializada en moda, voy para hablar de mi experiencia, entonces tengo que ver como un todo. Las personas tienen, quizás pierdan mucho en la vida porque no saben quién están escuchando, quién es la persona que está con vos. Y nunca despreciar a las personas, saber que algo pueden llevar siempre de las personas. Ese es mi leitmotiv, así me manejo por la vida. Yo conozco personas y como siempre estoy con muchas celebridades, con mucha gente que se cree muy importante, para mí existen personas. Vos tenés que ser innovador y tener pasión. Si vos haces las cosas porque realmente amás, te van a reconocer y vas a llegar. Eso, pero si estás comprometido y tenés pasión con lo haces, vas a llegar sí o sí. Gracias, darnada. ¡Gracias! ¡Gracias! Re Excellent! W